Bueno, entonces me parece de entender que tu visión, aparte positiva sobre la Constitución de Europa y también la perspectiva, me parece que es bastante positiva también en términos de salida de esta situación compleja económicamente, en el sentido que tú piensas que Europa estará en grado de en este año, en el próximo, también de compensar un eventual problema de gas ruso o de, decimos, relación, sanciones que puedan de cualquier manera actualmente probablemente crear algunos problemas, en particular más a Alemania e Italia respecto a los otros países. Me parece de haber entendido que esta solidaridad también entre países y en los países en términos de compensación por las familias, por la inflación y tal, o sea, tú la ves como un elemento positivo que hace de Europa, vamos, una composición de países que seguramente se lo está pasando de manera más complicada respecto a la misma América, Estados Unidos, pero que puede salir bastante bien, aunque sufriendo, decimos, en los próximos meses y si no en el próximo año. Me parece haber entendido eso. Si tiene que hacer algún matiz, me dices, ¿no? Bueno, el matiz sería, y disculpa que interrumpa, que este es un escenario central que no se construye desde la inocencia de la minoría de edad, sino que es un escenario central que compartimos muchos construidos sobre la reflexión de cuáles son los instrumentos que tenemos en nuestras manos para seguir trabajando en la salida de esta crisis, ¿no? Evidentemente hay un escenario extremo que entre personas adultas no se debe descartar, pero yo creo que es muy extremo por alejado hoy en día en posibilidades, que es la repetición de la concatenación de hechos, vamos a llamarle Sarajevo y Primera Guerra Mundial, o invasión de Polonia y Segunda Guerra Mundial, ¿no? Fueron dos incidentes aislados que terminaron en dos guerras mundiales. Yo creo que el incidente ucraniano no debería llegar a esta escalada, esta es una larga conversación y, por lo tanto, me agarro a ese escenario que has mencionado, que es un escenario, vamos a ver, de salida de crisis basado en una experiencia positiva, tanto en Estados Unidos como en Europa, de gestión de lo que tenía que haber sido una gigantesca crisis económica, que fue la crisis del 2008, que en las dos opciones que se abrieron en el 2008, que fueron la de dejar caer la economía y, por lo tanto, sanear la situación en la que estábamos con todo el dolor que esto significa y la injusticia que conlleva con siempre, o acudir a instrumentos conocidos, como ha sido la política monetaria extrema la que hacía referencia, y comprar un bonus temporal. Es decir, la Reserva Federal y, unos meses más tarde, el Banco Central Europeo manejan un instrumento financiero con la potencia también del Banco de Inglaterra, y lo había hecho el Banco de Japón, con la potencia de la que se es capaz y con sistemas legitimados democráticamente, para, en vez de dejar caer y sanear, ganar tiempo y dar una oportunidad para hacer reformas estructurales. Algunas, pues, intervenidas por los hombres de negro, ¿no? Quiero decir, Grecia, Irlanda, Portugal, hagan ustedes estas reformas y así les va de bien ahora, o no hay salida. Otros, muy profundas, como Estados Unidos, que han hecho sus deberes. Otros, en Europa, no voy a repetir cada caso, ¿no? Y en una situación intermedia, España, y quizás, si me lo permites, también Italia, ¿no? Pero no cabe duda de que la capacidad de gestión demostrada de evitar la hecatombe en la crisis del 2008 y aprovechar para rectificar y mejorar tiene una madurez. Esa madurez que deberíamos haber hecho desmontando el sistema de represión financiera, de la política monetaria extrema, choca con un acontecimiento extraordinario que es el COVID y ahora vuelve a chocar con la guerra de Ucrania. Pero nada me indica a mí que en la gestión de los tipos de interés y de la liquidez del sistema no seamos capaces, como hemos sido, de manejar el artefacto que es delicado y complicado con un éxito razonable. Y un éxito razonable es que las crisis tienen impactos, todo el mundo las sufre, la estamos sufriendo, es decir, la inflación se ha comido una parte importante de los ahorros y la capacidad de consumo y de ahorro de la población, la más débil especialmente, pero esos impactos son moderados y si somos capaces de, entre todos, seguir trabajando en una Unión Europea más justa, socialmente, también con crecimientos razonables, vía mejora de productividad, que es la última de las batallas que permitirán recuperar los daños que ha incorporado esta crisis. Pero hay que mejorar la productividad. Soy totalmente de acuerdo.